Izquierda Unida por su parte en Andalucía confía en dar el vuelco a las encuestas. Así lo ha expresado esta mañana el coordinador regional Antonio Maillo durante la presentación de la candidata de la coalición a la alcaldía de la localidad sevillana del Viso del Alcor. Maillo ha señalado allí que hace tres años las encuestas daban mayoría absoluta al PP y Izquierda Unida un porcentaje menor que el que le dan en la actualidad. Sin embargo, añadido, la formación de izquierda terminó doblando las cifras que le daban los sondeos. Nosotros tenemos una base formidable para crecer de aquí al 22 de marzo y si se nos permite explicar las propuestas, el proyecto político, un proyecto sólido, creíble, ejecutable que tenemos desde Izquierda Unida y una organización que se define como izquierda y que quiere la transformación de Andalucía, estoy convencido que vamos a mejorar los resultados de hace tres años.